Hola. Hello. ¿Añón? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues un día, ¿cómo? A las 5 de la mañana. Lo siento, es que me puse nostálgico y me puse a ver vídeo antiguo nuestro. Y me ocurrió un vlog y era necesario que lo hiciéramos. Consiste en decir cuál de los tres tiene más tendencia a lo que pregunta la gente. Exacto. El viernes pasado preguntamos por Instagram a ver qué os interesaba saber de nosotros. Y también lo preguntamos por YouTube, ¿puede ser? Pues aquí tengo las preguntas. ¿Quién de K&H es más propenso a que se le olvide la coreografía? Venga. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Oye, ¿de qué mierda va? Matizo, no se lo olvidan. Las recuerdas al revés. Yo quiero recordar cómo grabamos el Alalá y el otro día, ¿vale? ¿Quién sería más propenso a quedarse viendo una serie muy tarde? Vale, ya. Esto no vale. 3, 2, 1, ya. Vaya. Ups. Joder, es que tengo insomnio. ¿Quién de K&H es el más pervertido? Piyín, me refiero a sacar las cosas de contexto. Lo siento. ¿Quién sería más propenso a frustrarse en las prácticas? 3, 2, 1... Yo que me metí acordado de rum pum pum. A ver. A ver. No, electric shock. Siempre se me olvida. A ver, sí, pero... Yo me frustro muchísimo. Sí, lleva razón, lleva razón. ¿Qué más se equivoca a la hora de grabar? Sí, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, sí. Os vamos a presentar a los memes, ¿de acuerdo? Este es Facundo, esta es Marinola, este es Kumeo, este es Kumeo, baile, buah, 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 buah. Bueno, espérate. ¿Quién empieza un baile pero nunca lo acaba? ¿Cómo? Por Dios. ¿Quién sería más propenso a salir con una seguido? Con uno, una, une, seguido. Honestamente, no creo que nadie saliera con un seguido. A ver, es que depende. Pollo. ¿En popollo? Que no, me lo ha dicho de pelle. Está soltera y entera, amigos. Busca novia. ¿Quién sería más propenso a tener un porrón de gatos? En su casa no saliera la luz del sol. 3, 2, 1. Esperate, ahora. Vale, algo que no quito. Ojalá que eso lleve vivido. ¿Quién sería más propenso a llegar tarde a lo de ensayo o cualquier lugar? 3, 2, 1. Ya no. 3, 2, 1. Vale, yo también. En verdad también, ¿sabes? Pero Facundo cuando le pilla a la madre de este. Esa es de rica. ¿Quién se moriría antes si hubiera una mantis religiosa? Hombre. Ya está. ¿Quién sería más propenso a matar al resto por dinero? ¿Quién sería más propenso a tropezarse o caerse? En plan torpeza. ¡No, eh, tío! Vale. Yo me he sacado dos, pero vale. Tienes una historia muy larga. Te vas a tener hostias con cosas. ¿Quién sería más propenso a hacer algo malo por dinero? ¿Matar o robar o así? 3, 2, 1. Sí, es que no quiero matizarlo. Comerse algo horrible por mucho dinero. 3, 2, 1. ¿Yo por qué? No sé. Me da buenísimo. Yo como bien de dinero, pues... Espera, Mari. Yo lo haría gratis. ¿Quién es más propenso a mandar audio? 3, 2, 1. Espera. ¿La audiencia de Mari no la riendo, sí? Yo no hablo, yo me río y yo jajaja. Y ya está. Vale. ¿Quién sería más propenso a quemar la comida? Venga, le hago casal. ¡Ay, hija de puta! ¡Oye, hija de puta! ¡Me ha vendido! ¡Ya no te hago mal de comer! Yo que soy muy desfiltado. No, en verdad, no. Lo he respondido porque era la única persona que conozco cocina aquí, ¿no? Perdona. Oye, digo, en plan cocinita. No lo sé, en verdad. Lichon, nunca me has cocinado. ¿Me das de tu comida? ¿Has visto mi por? ¿Me das de tu embutido? ¿Me das de tu salchicho? ¿Quién sería más propenso a romper algo? ¿Qué le hago? ¡Qué mala imagen me te han creado aquí! ¿Quién es más propenso a hacer un furro? Vale. ¡Tres, dos, dos! Nos falta una cara aquí. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Mamá, te queremos! ¡Hijo de puta! ¿Te gustan las cabras? ¿Yo qué le hago? ¡Te has mentido! ¿Te gustan las cabras? ¡Con la caja de perversiones que tenía Marinón! Lo confío. ¿Y yo por qué? Pues porque sí. Picada. Se va a acabar nuestra amistad después de este video. ¿Quién sería más propenso a chocar el automóvil? ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Bueno, tres, dos, uno. ¿Y yo por qué? Pues porque no soy yo. Yo conduzco muy bien, vale. No, en verdad soy yo porque me estoy sacando el coche. ¿Quién sería más propenso a olvidarse del cumpleaños de otro? ¡Tres, dos, uno! A ver, ¿dentro del grupo? ¡No! ¡Ah, en general! ¡En general, yo! ¿Quién sería más propenso a emborracharse hasta el culo? ¡Saludos desde México! Vale, estamos de acuerdo con esto. Sí, sí, no, no vamos a discutir. No vamos a... ¿Quién es más propenso a casarse con un personaje 2D? ¡Es que ya te he casado con un personaje 2D! ¡Hola, Mantae! ¿Quién sería más propenso a salir con alguien menor de edad por un millón de dólares? Parar de escuchar K-pop siempre, o sí, para siempre, y cambiar al heavy metal. Sí, como totalmente como... ¡El ser más metalero que conozco! ¡Por eso! Vale, ¿quién dejaría K-H para siempre? A ver... A ver, se me ha preguntado un poco turbia, ¿no? ¿A quién os falta una cara también? Aquí nos falta una cara también. ¿Quién es más para salir? ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, bueno, salía en el otro lado de esta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién sería el más propenso a ser padre primero? Oh, Itcham Ya, Itcham ve a un niño y se le calababa Pues sí, es verdad ¿Quién saldría con un idol si tuviera la oportunidad? Todo Se viniera a ser un ripón, no sé No ¿Por qué? Por dinero ¿Quién es más propenso a lanzarse en paracaídas desde la torre Eiffel? Ay, ¿qué es? Uy, perdón De donde haga falta Llegaría a poner por un millón de euros y cambio mi vida Qué gilipollas voy, de verdad, ¿eh? ¿Quién es más propenso a ser perfeccionista y corregir a los demás por no hacer las cosas bien? Es que me impresiona como salen de perfecto sus bailes Uy, perdón No, tú no, yo no No, yo no, yo no No, tú no Yo no, yo no Perdón, Marinola Oh, no, tú no Perdóname Son súper exigentes Somos muy virgos ¿Quién es más probable a terminar en la cárcel? Por bailar en la cárcel No, Marinola ¿Por qué? Por irse con un menú Ay, es verdad Y lo que tengo que aguantar Estamos en un asesinato, ¿de acuerdo? Y hay tres personas Ahora, ¿quién encaja mejor en cada rol? El asesino Luego, el amigo que presta su carro para llevar el cuerpo solo porque se le hace emocionante Y, ¿quién sería el amigo al que obligan porque es testigo y no se puede zafar? Después está al revés Ah, espérate, vosotros Espérate, no, que cada uno en futura cosa Vale, vale, primero asesino Vale, yo creo que la del carro es Marinola Es la del carro es Marinola Vale, si la del carro es soy El caso es, ¿quién es el asesino y quién se tiene que aguantar? Es que yo creo que los dos seríamos asesinos Yo me he ocupado demasiado y demasiado bueno como para asesinar Yo sé que está... Yo soy un hijo de... Lo siento Facundo, pero sí Es mi cara ¿Quién es propenso a hacer cualquier cosa estúpida o peligrosa por dinero? Los tres Es más, un día jugamos a eso Haces cosas estúpidas por dinero ¡No me toques ahora! Me dejan a mí de que me gusta el dinero, pero aquí el dinero no lo gusta ¿Quién es más probable que se lesione mientras baila? Yo también En verdad, en verdad Facundo también Sí, yo siempre estoy mal Facundo, ah, me duele la rodilla Siempre estoy mal Y tú también, bueno, tú te haces muchos moratones Claro, es que... Y chas es como que viene malo de casa Sí Y yo lo cojo en un ensayo ¿Quién es más propenso a bailar canciones de Twice? Perdón, a ver, no, a ver, sí ¿Quién es más propenso a tener una relación abierta? No puedo No abro Abstención Aquí somos todos más cerrados que un pistacho Sí, en verdad Sí, en verdad sí ¿Quién sería más propenso a tener el poder de ser el que manda en todo el mundo dada la oportunidad? ¿Por qué? ¿Quién? Sí ¿Por qué eres más ruido? Eres... Eres más sencillo, malo Aquí vamos a ir todos muy mal parados, no te preocupes ¿Quién? ¿Quién se reía? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién se reiría en un funeral? Jajajajaja Yo ya lo hice Yo ya me he acordado de lo de Desde cuando te llaman y dicen que te lo pones Jajajajaja Vale, 3, 2, 1 Jajajaja Llanta, llanta Quienes más probable a que se peleen la calle Jajaja, 3, 2, 1 Jajaja Buscando boca Alguien pregunta que quien es más propenso a olvidarse Un ensayo, en plan que tenemos que ensayar A mi siempre se me olvida, pero porque cuando tengo muchas cosas en la cabeza es como Oye, esta semana que tengo que hacer Oye, el martes había ensayo No, lo cambiamos al miércoles No, es la semana que viene que no había ensayo Claro, pero eso también de olvidarse tanto como al punto de no ir Ah, no, no, no Eso es nadie Yo creo que nadie Ganar una competencia de comida ¿De prepararla o de comerla? De comerla Vale De comerla Me gusta que tenga fe en mí, vale, sí Confío en tu estómago Facundo en el buffet Tú come una mierda de paja ¿Quién es más probable aguantar el picante? Bueno, puede lo que se comió la hija de la granja Yo diría que sí Me encanta el picante El infierno Me encanta el picante Y a Kumo le recomendé un ramen Y casi se ha acabado nuestra amistad Me encanta ¿Quién es más probable aguantar un bebé llorando? No Marinola tiene las tetitas de miel Que te da un plus de licor De dulce Pero... Facundo tiene más, ¿no? De... Más Te voy a comer estos salchichones Creo que por cantidad me comería Facundo Pero no lo sé La verdad esta pregunta es un poco rara Es un tanto... Creepy Si alguno de los tres pudiera estar en una relación entre dos de ustedes ¿Quién sería? Aquí quieren la ship Honestamente tenemos un trío Depondo por ella Voy a elevar bromance Claro No sé Me gustan todas, la verdad En verdad esto es una mentira Tenemos una relación abierta entre los tres Y ya está Por eso no hemos respondido lo de las relaciones abiertas Pues nada, esperamos que os haya gustado Sí Y si tenéis alguna idea de más juegos así Si queréis saber algo más de nosotros Algún juego que os guste Ya sabéis, está en la caja de comentarios porque nos dejéis todo lo que queráis ver en el canal Ya Bye, bye Bye, bye Dios que hambre tengo, vámonos a comer ya Pues menos mal porque le quedan nueve segundos Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno